Tenemos una estadística mayor a la del año pasado, podríamos decir un 80% en lo que es la parte de la trazabilidad en cuanto a los que son incendios estructurales por anormalidad eléctrica o elementos electrificados. Así que bueno, se ha incrementado, podríamos decir un doble a lo que era el año pasado. Bueno, en cuanto a las estadísticas, podríamos decir que hay mayor cantidad de incendios en cuanto a lo que es la parte de anormalidad eléctrica y no tanto en lo que son partes de elementos de llama libre o intencionales por el hombre o por alguien. En realidad nunca descartamos el tema de la parte eléctrica, si bien se hace la parte investigativa, pero generalmente sí se encuentran, bueno, zapatillas, como veníamos diciendo la vez pasada, que están sobrecargadas y bueno, y eso puede generar un cortocircuito en el lugar, en la vivienda y bueno, generar un evento como este que es un incendio generalizado y la pérdida de todos los elementos en su interior. Desde enero hasta la fecha, hasta el día de ayer, hicimos una contabilidad de aproximadamente unos 93, 94 viviendas o incendios estructurales por esta causa. Podemos hacer prevención activa desde nuestras casas y nosotros mismos. Hablábamos del gas, ahora hablamos de la parte eléctrica. No cargar zapatillas, si vamos a comprar algo como una zapatilla que sea de calidad, no sobrecargar esas zapatillas. Hay muchos elementos o artefactos eléctricos en donde la etiqueta especifica que no se pongan en esos lugares, en zapatillas y que se coloquen directamente en un enchufe individual. También hacemos hincapié sobre los animalitos, no dejar ropa tendida, con estufas y demás, que eso también puede generar un evento de estos. Generalmente dejamos a nuestras mascotas y dejamos algún artefacto prendido, nuestras mascotas juegan, sea perro o gato. Y bueno, las personas se van de la casa por X motivo y quedan los animalitos y eso queda encendido, se pueden caer sobre algo y eso generar un incendio y perder todo dentro de su interior.